¡Muy buenas noches! Felipe González ha contestado a José María Cuevas que no piensa someterse a una cuestión de confianza y mucho menos adelantar las elecciones. El presidente del gobierno se vuelve a pronunciar sobre el tema en Bruselas, donde ha acudido para participar en la elección del nuevo presidente de la Comisión Europea. Y lo ha hecho reprochándole al presidente de la patronal que se alinee abiertamente con las tesis de sus amigos del Partido Popular. González no cree que la mayoría de los empresarios compartan la opinión de Cuevas. Las opiniones que yo he recogido no son proclives a una disolución anticipada y a un proceso electoral que sí generaría durante un montón de meses incertidumbres mucho más grandes. Por tanto yo no quiero entrar en una polémica, sería absurdo con el señor Cuevas. Yo creo que ha seguido la estela de la petición de elecciones anticipadas y está en su derecho del señor Aznar. Pero de ahí no pasa, me parece, la importancia del requerimiento. Jacques Santerre será el nuevo presidente de la Comisión Europea. En la cumbre que este viernes se ha celebrado en Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno de los 12 apenas han tenido que discutir. Santerre contaba con las bendiciones de todos, aunque todavía está pendiente de la ratificación por el Parlamento Europeo el próximo jueves. Los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Unión Europea lo tenían claro desde un principio. En una brevísima reunión extraordinaria en Bruselas han designado al luxemburgués Jacques Santerre como el próximo presidente de la Comisión Europea. Un cargo que hasta ahora ocupa Jacques Delors. De esta forma se ha despejado la incertidumbre abierta hace dos semanas cuando el Reino Unido vetó al anterior candidato, el belga Jean-Luc Deanne. A pesar del respaldo unánime con que ha contado Santerre en esta cumbre de Bruselas, todavía hay quien cree que no es la persona idónea para suceder a Delors. Algo a lo que el interesado ha respondido pidiendo que se le juzgue por sus actos. Una opinión que también comparte Felipe González. Ha surgido como candidato posible Santerre, yo creo que lo hará bien, repito, es un candidato adecuado. Pero de todas maneras esto lo veremos a lo largo de los próximos meses en cuanto que empiece su función como presidente de la Comisión. El Parlamento Europeo deberá confirmar el nombramiento de Santerre el próximo 19 de julio. Una vez superado ese requisito, el actual primer ministro de Luxemburgo se pondrá al frente de la Comisión Europea en enero de 1995. Crear un millón de empleos en los tres próximos años es uno de los objetivos que se ha marcado el Gobierno en el Plan de Convergencia con el que pretende adaptar la economía española a las economías europeas. El plan se propone además reducir el déficit y crecer por encima del 3%. Entre 850.000 y un millón de puestos de trabajo prevé el Gobierno que puedan crearse de aquí a 1997. Es el objetivo primordial marcado en la revisión del Plan de Convergencia con la Unión Europea, aprobada por el Consejo de Ministros. Crear una mejor situación de empleo e intentar una ampliación de nuestro mercado de trabajo entre 800, 750, un millón de personas. El aumento de la inversión y la recuperación del consumo privado estimularán la demanda interna. Esto se traducirá en un crecimiento de la economía que para este año se cifra en el 1,3%. Para el 97 se espera alcanzar el 3,9%. Previsiones que representan un crecimiento 0,5 puntos superior al de la media comunitaria. Sobre esta hipótesis el Gobierno ha previsto también una ambiciosa reducción del déficit público, desde el 7,3% del 93 hasta el 3% fijado para el 97. En cuanto a la deuda pública, el objetivo es que en el 97 se sitúe a niveles del 65% del Producto Interior Bruto, 5 puntos por encima de lo fijado por el Tratado de Maastricht. El Gobierno, por otra parte, sigue contrastando el borrador de los presupuestos del Estado para el 95 con los partidos políticos. Hoy ha consultado al PNV, cuyo portavoz parlamentario, Iñaki Anasagasti, está de acuerdo en líneas generales con el proyecto del Ejecutivo. Nos ha gustado la música de esta intervención del ministro Solves. Hemos expuesto a grosso modo nuestros planteamientos desde el punto de vista de la experiencia que tenemos como administración. Y vamos a seguir dialogando durante este mes de julio. Y confiemos que durante este mes de julio y la primera quincena del mes de septiembre podamos presentar quizás algún tipo de propuestas concretas. Izquierda Unida prepara su cuarta asamblea con un borrador en el que se da especial importancia al modelo federal que defiende la coalición y a la lucha por el empleo. Sus dirigentes han defendido este viernes el pacto con el Partido Popular en Andalucía y han criticado el plan de convergencia del Gobierno. El documento sobre organización de Izquierda Unida propone limitar el ejercicio de cargos políticos o institucionales de los miembros de la coalición a un periodo de tres legislaturas. En una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Federal el secretario de Organización de Izquierda Unida Mariano Santiso matizó que la crítica al pacto entre el PSOE y los nacionalistas catalanes y vascos se basa en el componente ideológico de estos últimos y no en su procedencia territorial. Asimismo anunció la próxima incorporación a Izquierda Unida de la formación Grupo Verde que en los pasados comicios obtuvo más de 100.000 votos. Se refuerza nuestra identidad también rojiverde con la incorporación prácticamente ya casi en este momento del 80% del mundo verde. Después de la incorporación de los verdes en Andalucía, ahora en Euskadi, Grupo Verde que en definitiva detrás del Grupo Verde lo que están son los verdes de Madrid y de varias federaciones que estaban ya en la confederación de los verdes. En cuanto al plan de convergencia presentado por el Gobierno, el responsable de Economía, Salvador Llové, criticó que el Ejecutivo pretenda salir de la crisis a costa de los contratos basura y que la reducción del déficit público suponga paralizar el crecimiento del gasto social o de las políticas industriales. Volvemos a la actualidad internacional. El Frente Patriótico Ruandés ha declarado un alto el fuego unilateral y ha anunciado que el próximo lunes establecerá un nuevo gobierno en la capital de Ruanda. Los rebeldes controlan más de dos tercios del país y han pedido a la población que regrese a sus hogares. El flujo de refugiados que huye hacia los países vecinos es arrollador. En las últimas 24 horas, medio millón de personas han engrosado los campamentos de Goma, en Zaire, donde se han agotado las reservas de agua y alimentos. Francia ha confirmado que miembros del gobierno Hutu se han refugiado en la zona segura y les ha advertido contra cualquier actividad política o militar. El decreto para eliminar la prisión preventiva a los encausados por corrupción ha abierto la polémica en Italia. Berlusconi no ha querido contestar a los periodistas y ha llamado a agitadora comunista a una redactora del manifesto que le preguntaba. Algunos ilustres han empezado a salir de la cárcel gracias al decreto que ha provocado la renuncia de los fiscales encargados de los casos. Los aliados Berlusconi en el gobierno piden la reforma del decreto y el propio gobierno dice que dimitirá si la ley no sale adelante en el Parlamento. En Estados Unidos, las asociaciones pro derechos civiles han protestado por el maltrato que la policía judicial infligió a un sospechoso cuando declaraba en un juicio. Al acusado se le impidió, literalmente, defenderse y por la fuerza. Véanlo ustedes. Véanlo ustedes. En Madrid, la Consejería de Transportes no está dispuesta a retrasar más la construcción de la variante de la línea 10 del metro entre Lago y Príncipe Pío y ha anunciado que la iniciará el próximo mes de septiembre. Después de meses de negociaciones con el Ayuntamiento, ha sido imposible llegar a un acuerdo. La Consejería de Transportes sacará adelante el proyecto de la línea 10 del metro sin la aprobación del Ayuntamiento, una decisión basada en la ley del suelo que, según la comunidad, permite acometer las obras sin la licencia municipal. El artículo 242.2, creo que es de la ley del suelo, donde podemos hacer la vocación y, a través, es decir, absorber la competencia por ser de interés general esta línea, es decir, por tener una consideración de línea supramunicipal. El Ayuntamiento, que califica de antidemocrática esta decisión, piensa recurrirla ante los tribunales. El espíritu democrático, sin duda, que tiene el presidente Leguina y su gobierno, no puede situarse a nivel del Berlusconi en Italia tomando decisiones por la fuerza. La discusión viene motivada por la falta de consenso en el trazado de una de las vías. El Ayuntamiento quiere un túnel. Considera que, aunque es más caro, no daña el entorno. Sin embargo, el gobierno regional propone un trazado en superficie para enlazar mejor con el intercambiador de Príncipe Pío. Las obras podrían terminar en un plazo de 24 meses. Durante el mes de agosto, el Ayuntamiento reparará el paso elevado de López de Hoyos, que une Francisco Silvela con Joaquín Costa. Las obras empezarán el día 2 y hasta el 11 de agosto se trabajará en turnos de 24 horas, aunque las reparaciones continuarán todo el mes. El puente presenta problemas estructurales y fisuras generalizadas, agravadas tras el atentado terrorista de ETA. El tablero del paso se levantará 5 centímetros para que los puntos de apoyo puedan sostenerse debidamente sobre los pilares. La operación salida de este viernes 15 de julio se está desarrollando con casi completa normalidad en las carreteras españolas. Y con un dato esperanzador, en la primera fase de la operación, que concluía a las 8 de la tarde, no se había producido ningún accidente mortal. En nuestra comunidad se registraron retenciones a partir de la media tarde, pero en este momento el tráfico ha excluido en todas las salidas de la capital. Solo hay circulación lenta entre Las Rozas y Collado Villalba en la Nacional 6. La Dirección General de Tráfico prevé los mayores problemas de tráfico desde la mañana de este sábado hasta el mediodía. Deportes. Casi 8 minutos le saca Miguel Indurain a Toni Rominger. El corredor navarro ha conseguido distanciarse del suizo por cuarta vez en la presente edición del Tour. Y en la Copa de Ibis el empate a uno frente a Alemania permite a España abrigar esperanzas de llegar a las semifinales. Miguel Indurain cumple este sábado 30 años vestido de amarillo después de haber sentenciado el Tour 94 en la etapa reina por una cordillera legendaria en la parte de los Pirineos. Las míticas cimas del Tourmalet o Luzadviden hicieron que Rominger se rindiera, que Apuchino tomó la salida, muchos aguantaron como pudieron y la mayoría hizo penitencia. El excelente trabajo de Vanesto fue rematado con maestría por Miguel Indurain, que sacó a Rominger 3-10. El suizo comparte la segunda plaza de la general precisamente con el héroe y el ganador de la etapa, Richard Budinque, a 7'56. El húngaro Sandor Poul, de 39 años, aficionado a la pesca, será el árbitro de la final del Mundial entre Brasil e Italia. La FIFA ha premiado de esta forma al colegiado que no quiso ver el colazo de Tasotti a Luis Enrique con fractura del tarique nasal. Sin duda alguna, son misterios de la FIFA, señora Belange. En tenis, España mantiene las esperanzas de entrar en semifinales del grupo mundial de Copa de Ibis. En la primera jornada ante Alemania, defensor del título, el marcador señaló empate a uno. Sergi Buguera, en una hora y 35 minutos, venció a Kevin Kellner por 7'6, 6'3 y 6'2, mientras que Jordi Burillo perdió por 6'4, 6'3 y 6'2, pero hizo sufrir a Stig, número 3 del mundo. Hasta aquí nuestro Telenoticias. Gracias por acompañarnos y que pasen una buena noche. Música 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 Música